El miércoles 21 de junio, el licenciado Ernesto Villanueva, rector de nuestra universidad, firmó la renovación del convenio con la Dirección de Educación Provincial de Shandong, China, para potenciar el trabajo de cooperación entre ambos países en materia de ciencia, tecnología, investigación, cultura y educación. Desde el año 2011, recién creada nuestra universidad, comenzaron las relaciones con la provincia de Shandong, con el departamento de educación de esa provincia y se extendió a otras universidades, tanto de esa zona como del resto de China. Hemos tenido ya cinco delegaciones chinas que nos han visitado, muchas oportunidades nuestro rector y otros miembros de nuestra universidad han podido visitar ese país. Bueno, el departamento de educación de la provincia de Shandong está muy interesado en la UNAJ, ya nos vienen a visitar a menudo, estamos en contacto no solamente cuando viene físicamente, sino también a través de correos electrónicos y compartimos otro tipo de informaciones, así como también nos estamos convirtiendo en pequeños referentes del conurbano a partir de la relación que tenemos con China. Tenemos una conversación muy fructosa y conversación con el presidente. Vamos a seguir nuestra cooperación en los siguientes aspectos. La primera es que tenemos más cooperaciones y recomendamos más universidades y colegas en Shandong provincia para cooperar con la UNAJ. Como saben, la población de Shandong es 98 millones de personas. Y hay 67 universidades y colegas en Shandong. Así que creo que tenemos una cooperación amplia en el campo en muchos aspectos. Así que la segunda es que esperamos que en el futuro podamos enviar a los estudiantes de chino-languaje de enseñanza aquí y también nos invitamos a los estudiantes de español a nuestras universidades. Y así que necesitamos mucho de los estudiantes. Y el tercer aspecto creo que podemos cooperar en muchos majeos como la industria científica, la investigación científica y así. David Duarte, un estudiante avanzado de Ingeniería en Informática de nuestra universidad, fue seleccionado para participar de una beca de estudio en la República Popular de China en el marco del programa Semillas para el Futuro, de la empresa Huawei, ubicada en Beijing. El intercambio con nuestro estudiante de Ingeniería Informática es producto de un convenio del año 2014 en el cual se fueron seleccionando distintos estudiantes de universidades nacionales y David fue pasando distintas etapas en la selección y quedó entre los 10 seleccionados. Son iniciativas que están más relacionadas con el campo empresarial y tecnológico y el hecho de que nuestra universidad enseñe chino, David fue un estudiante en un semestre de esa lengua, si bien está calificando por sus conocimientos con el inglés, bueno, nos dan un lugar también del gran caudal cultural que estamos diagramando aquí en la UNAGE. Bueno, la primera semana que es a partir del 11 de agosto, vamos a estar alojados en la Universidad de Geosciencia de Beijing donde nos van a enseñar un curso intensivo de chino al cual nos van a tomar un examen. Después, la segunda semana, nos mudamos a la ciudad de Shenzhen donde está el campus de la empresa Huawei donde nos vamos a alojar durante la segunda semana y nos van a hacer otro curso intensivo de lo que son comunicaciones de lo que sería el presente barra futuro de todas las telecomunicaciones a nivel mundial. Todavía no caigo en el asombro, pero bueno, es un gran logro, lo tomo como no solo un logro personal, sino como un logro institucional de que tuvimos la posibilidad de competir cara a cara con otros estudiantes de diferentes universidades y saber que estamos a la altura para competir y poder ganar estas becas. El martes 27 de junio visitaron nuestra universidad integrantes del programa de radio Aulas Argentinas producido por la Asociación de Radios Universitarias de la Argentina, ARUNA. Durante su visita se reunieron con el director del Centro de Política y Territorio, licenciado profesor Rafael Rufo, y la directora de Radio Universidad, Carolina Torres. Esta es una apuesta que hace ARUNA y que nosotros como parte de ARUNA tratamos de estimular, de apoyar y de estar. La verdad que es un gran honor para nosotros recibir a gente que viene trabajando en esta red de radios hace mucho tiempo. Si bien nosotros tenemos una radio que es muy nueva, la idea es cada vez crecer más y para crecer tenemos que estar a la altura de las universidades que tienen más experiencia. Entonces creemos que este tipo de iniciativas no solo nos alimenta en ese sentido, sino también que abre un poco el aire, nos cuenta la realidad de otras universidades, de otras radios, y eso hace crecer a nuestra universidad y a nuestra comunidad. Aulas Argentinas es un programa que tiene 7 años, y este año es el programa insignia de ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. Un poco la idea es recorrer a través de las radios universitarias las universidades nacionales, nuestro sistema público universitario que es muy diverso, es muy amplio, tiene coloridos, atraviesa distintas regiones, zonas, y un poco la idea es reflejar toda esa diversidad y trabajar desde lo que hace ARUNA también, que es la construcción de una red federal de comunicación. No creo que es la red de medios más federal que tiene hoy Argentina, porque cada universidad está inserta en su propia comunidad, no funciona como una isla aislada, sino que refleja las realidades de cada uno de los distintos puntos de nuestro país, y un poco la idea de Aulas Argentinas es reflejar toda esa diversidad y esas distintas voces que emitimos desde las distintas radios de nuestras universidades. Conocer el trabajo que se está haciendo en todas las radios universitarias en este momento, que son más de 60, que están a lo largo de todo el país, y conocer su programación, sus ideas, el trabajo que hacen día a día cada una de estas radios. Y estuvimos en Luján, y obviamente el programa sacamos a todas las radios del país vía telefónica, y esta es nuestra segunda visita, la segunda radio que venimos a visitar, acá en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El martes 27 de junio, en el hall de nuestra universidad, se desarrolló una jornada de prevención contra el HIV, en la cual se realizaron test gratuitos. Esta actividad, abierta a la comunidad, fue organizada por el Centro de Política y Territorio, junto al Centro de Estudiantes y la Municipalidad de Florencio Varela. Hemos pedido, y nos han dicho que sí a la Secretaría de Salud de la Municipalidad, que nos acerque, ya es la segunda vez que lo hacen, un trailer que tienen para hacer un test rápido sobre HIV. Este, básicamente de eso se trata. Es una actividad que hacemos con mucho gusto, con mucho placer, creemos que es un servicio muy útil. Hoy celebramos el Día Internacional del Testeo de VIH. Y se nos ocurrió, junto con el Área de Política y Territorio, hacerlo en la UNAJ, porque, en realidad, las embarazadas, las personas de los barrios, suelen acercarse a los centros de salud. Y los estudiantes no. La franja de edad que viene a una universidad no suele ir a un centro de salud a hacerse un testeo. Entonces, venimos acá. Vamos a los estudiantes para poder, principalmente, saber. Saber y que ellos puedan saber si tienen o no el virus. Y después, cada vez que uno pasa por la experiencia del testeo rápido, recibe todo un asesoramiento que implica una prevención de qué método es el eficaz para no tener riesgos de transmisión. Es un test rápido que se determina con una pequeña toma de muestra de depunción digital. Es muy rápido, es confidencial y es gratuito para todos los que quieran participar. No solamente para los estudiantes, sino para todos los que quieran concurrir. Están las compañías que le dan un numerito, después hacen la cola, la atendemos, le hacemos una entrevista, preguntas básicas y rápidas, confidenciales. Y después salen con el número y van a hacer una cola que le pinchan el dedo y en 15 minutos le dan los estudios. Si es positivo, le mandan a hacer otro análisis más complejo, pero eso lo habla la psicóloga nomás. La verdad que la respuesta fue increíble. Muchísimos estudiantes, y por qué no destacarlo, también gente, porque se compartió en el Facebook, vinieron a realizarse dicho test. El HIV es un tema para tomar muy en serio y tomar precauciones. Así que saberlo a tiempo y empezar a comenzar con la medicación adecuada y el cuidar al otro. Porque no se termina la vida sexual cuando detectas que padeces esa enfermedad. Entonces, te cuidas vos y cuidas al otro. El viernes 23 de junio se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ, en el auditorio de nuestra universidad. En esta oportunidad, el público disfrutó de la música de la cantante Camila Boyce y la banda Cubas Caronte. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Este es un año muy particular para nosotros porque cumplimos 10 años de trayectoria. En el 2010 sacamos nuestro primer disco, que se llamó En Remolinos. Y ahora, este año, estamos sacando Espiral, que es nuestro segundo disco. Y, bueno, eso, digamos, inevitablemente significa un año de festejos. Por los 10 años de trayectoria y por la salida de este nuevo disco. El auditorio es hermoso, nosotros no lo conocíamos. Un gustazo estar acá y poder traer el disco a este lugar, ¿no? A los estudiantes. Es una alegría. Es mi primer disco solista. Se llama Las Peculiares Formas. Y lo estamos, sí, lo estamos presentando en formato eléctrico, que es una forma bastante nueva para mí de hacer los temas. Yo los venía haciendo acústicos, entonces es como toda una experiencia tocarlo en banda. Es muy lindo. El espacio está buenísimo. Es un placer volver a tocar acá. Las Peculiares Formas. Las Peculiares Formas.